Música Quiero cruzar la bahía cuando oye a los pescadores, cuando ya los pescadores cansados de sus labores regresan a Punta Hombría. Ay, mi vuelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi vuelva, navegar y navegar. Música Por la bahía, por la bahía, yo quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Música Entre murmullos de ola y de espaldas en la quilla. Y de espaldas en la quilla, poner rumbo hacia la antilla, mi barca navega sola. Ay, mi vuelva, entre murmullos de ola. Música Y a la luz de los roseros, los zandangos, a los veneros, al aire poder cantar. Música Por la bahía, por la bahía, yo quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Música Y cuando el sol ilumina, todo el azul del rompido. Música Todo en azul del rompido, desde el portil mi sentido, soñarán las colombinas. Ay, mi vuelva, y cuando el sol ilumina. Y mi suspiro, yo quiero, se duerman por lo estero, donde reluce la sal. Música Ay, mi vuelva, navegar y navegar. Música Por la bahía, por la bahía, yo quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Música A mi Virgen de la Cinta, le pediré navegando. Música Me pediré navegando, rezándole por fandango, para que siempre me asica. Música Ay, mi vuelva, a mi Virgen de la Cinta. Música Quiero morir en el mar, y en brazo de una sirena, hasta el contero llegar. Música Ay, mi vuelva, navegar y navegar. Música Por la bahía, por la bahía, yo quiero ser marinero. Música Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Música 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 Música